Música Que viva la ciencia, que viva la poesía Que viva siendo el idioma cuando tu lengua está sobre la lengua mía El agua está en el barro, el barro en el ladrillo, el ladrillo está en la pared Y en la pared tu fotografía, es cierto Que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía Como tampoco hay guitarra sin tecnología Tecnología del nylon para las primas Tecnología del metal está en el tarjetario La vigero, la prensa, la cubia, el bagniz Las herramientas del capintero El cantautor y su computadora, el pastor y su aplicadora El despertador que ya está enunciando la clora Y en el telescopio se demora la última estrella La máquina la hace el hombre Y lo que el hombre hace con ella El arado, la rueda, el polino, la mesa, el caballo, el vaso de vino Las cubas de la montaña rusa, la semicorchea, la semifusa, el té Los ordenadores y los espejos, los vistes para verte siempre y lejos Escuchar el perro, la mantequilla, la hierba, el mate y la murilla Estás conmigo Estamos cantando a la sombra de nuestra parra una canción que dice Que uno solo conserva lo que no amarra Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas Hasta para destruir la espiral y la carcola Hay más Hay créditos, tráfico, cláusulas, misal, lipa, cápsulas, infrontas Demografías voluntarizadas Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada Hay drones, hay obuses, hay tabús, hay presos, hay hambre Y hay sobrepeso, curas de sueños y tizanas Hay drogas de diseño Y perros adictos a las drogas en las aruanas Hay manos capaces de fabricar herramientas Con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores Que se diseñan máquinas Que hacen herramientas para que les use la mano Hay escritas infinitas palabras SEMI GOLD Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos ¿Qué te desvora de escribiendo? Gracias.